Hola chicos, es Titi, bienvenidos a mi canal. Estamos en Bloxburg preparándonos para una mañana muy divertida. Goldie tiene campamento de verano y Bloxy va a ir a su primera clase de natación. Ya preparé mi propio desayuno porque quiero ser una niña más responsable. Gran trabajo, Goldie. Yo te voy a empacar tu lonchera para el campamento. Creo que te voy a empacar un poco de yogur, también un poquito de un juguito y te voy a hacer un sándwich de queso. Un grilled cheese sándwich que es súper fácil de hacer. ¡Lo quemé! Titi, ¿y ahora qué voy a comer? No te preocupes, te prepararé un sándwich de jalea y peanut butter y manteca de mané. Esto está más fácil, no tengo que calentarlo. Aquí está, ponlo en tu lonchera, Goldie. Goldie, no te lo comas, es para la lonchera, no para ahora. Pero me gusta mucho el sándwich de peanut butter y jelly. Ay, Goldie. Bueno, te daré dinero para que compres algo en el campamento. Tenemos que despertar a Bloxy porque no quiero llegar tarde a su clase de natación. Oh, está durmiendo. Buenos días, Bloxy, despierta. Es un día hermoso. Vamos a abrir las cortinas. Acuerda que hoy tiene su primera clase de natación. Vamos a pasarla súper bien, pero hay que cambiarle el pañal a Bloxy. Tiene mucho por toda la noche. No te muevas tanto. Goldie, ¿me ayudas a traerle una botella de leche a Bloxy? Claro que sí. Gracias. Ven a jugar un ratito, Bloxy, mientras que Goldie trae tu leche. Aquí tienes, Titi. Gracias, Goldie. ¿Le quieres dar a la leche a tu hermanita? A veces no me deja. Mira, ella dice que es grande y quiere tomar su biberón solita. Oh, Bloxy. Bueno, voy a buscar la ropa de baño de Bloxy. Se la compramos especialmente para la clase. Listo. ¿Estás lista, Goldie? Ajá. Bueno, saca tu lonchera y nos vamos. No queremos llegar tarde. Ok, vamos. Voy a llevar el cochecito de Bloxy y vamos a ponerla en su car seat en el carro. ¿Estás lista, Goldie? Sí, yo quiero ir a mi campamento de verano. Ok, vamos. Vamos a dejar a Goldie en su clase de campamento de verano primero, que queda muy cerca la casa. Bloxy, mucha suerte en tu primera clase de natación. Gracias. Ahí está tu amiga Sara. ¡Sara! Ah, pensé que Sara no iba a ir al campamento hoy. Diviértete mucho, Goldie. Te recojo en la tarde. ¡Adiós! ¡Sara! ¡Sara! Vamos a pasarla muy bien en el campamento hoy. Bueno, ahora nos vamos al centro de acuático. Centro acuático, aquí está. Somos las primeras que hemos llegado, Bloxy. Vamos a ver. Es la primera vez que vamos a ese centro y tiene como una piscina súper grande. Me han dicho muy buenas cosas sobre las clases de natación aquí. ¿No hay nadie en la recepción? Vamos a buscar a tu instructora. Se llama Michelle, creo. A ver. ¡Oh! ¡Ahí veo a Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡Hola, Bloxy! Soy Michelle y yo seré tu instructora de natación. ¡Hola, Michelle! Esta es Bloxy y yo soy su mamá Titi. Empezaremos en unos minutos. Tengo que limpiar la piscina primero. Ok, genial. Vamos a pasar un latito, Bloxy, a ver qué hay por aquí. ¡Qué piscina más grande! Y me encanta que tienen un techo, así que si llueve o no llueve, no importa, tenerás tus clases de todas maneras. Y por acá creo que tienen piscinas chiquititas. ¿Quieres meterte un ratito a jugar? Ven, Bloxy. ¡Oh! ¿Te gusta? El agua es súper tibia, ¿verdad? Podemos empezar la clase. Vamos, Bloxy, vamos a empezar la clase. ¿Estás emocionada? Creo que tiene un poquito de miedo de meterse a la piscina. Vamos, Bloxy, tenemos que meternos en el agua. No tengas miedo, tu mamá está aquí contigo también. Vamos, Bloxy, métete a la piscina con Michelle. Ay, tiene un poquito de miedo. Ok, Bloxy, vamos a sentar a la piscina. A la una, a las dos y a las tres. ¡Genial! Vamos a empezar nuestro primer ejercicio haciendo burbujitas en el agua, así. Pobre Bloxy, parece que no le está gustando mucho la clase de natación. ¡Oh, no llores! Está bien. A lo mejor el agua está un poco fría. Vamos, Bloxy, no te pongas a llorar. Michelle es muy dulce y sabes hacer un poco de burbujitas en el agua. Titi, ¿quieres tomar unos minutos de que descante, Bloxy? Creo que sí, parece que está un poco asustada. Ok, no quiero que llore. Oh, bebé, cálmate. Podemos intentar en unos minutos o si no, pues será para otro día. No quiero que llore toda la clase. ¿Quieres intentar una vez más? Vamos a hacer burbujas. Está bien. No tengas miedo. Podemos esperar un latito más. ¡Wow! Mucho mejor, Bloxy. Muy bien, Bloxy, eso es mucho mejor. Ahora vamos a intentar chapuceando. Vas a jalar tus pies y vas a moverlos así. ¡Kick, kick, kick! Como bater debajo del agua. ¡Kick, kick, kick! Muy bien, Bloxy, sigue así. ¡Genial! Ahora vas a nadar hasta el muro y vamos a entrar y bajar. Vamos a salir del agua y entrar con los brazos. ¡Muy bien! Parece que ya le está gustando la clase. Ahora, Bloxy, ¿podemos intentar nadar a tu mamá? ¡Nada hacia tu mamá! Bloxy lo hizo muy bien y es normal que llorara un poco. Vamos, Bloxy, nada hacia mamá. ¡Ven! ¡Wow! ¡Qué trabajo, Bloxy! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Creo que tomó un poco de agua. ¿Estás bien? Titi, creo que eso es hoy por la clase de hoy. Muchas gracias, Michelle. Creo que fue una gran clase. Al comienzo estuvo un poquito con miedo, pero mira, lo hizo súper bien. Nos vemos la próxima semana. Te vemos la próxima semana. ¡Di adiós, Bloxy! Bueno, chicos, creo que la clase fue súper bien. Al comienzo estuvo llorando, pero es súper normal que a un bebé se le dé como miedo. Pero tenemos muchos videos divertidos aquí por venir en Bloxburg. Si te gustó el video, déjame saber dándole un dedito arriba. No te olvides de suscribirte a mi canal. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¿Caso no les ha pasado que quieren dormir y su mamá o su papá hacen mucha bulla por la mañana? ¿Por qué son así los papás? No te olvides.